Buenas noches, les agradezco mucho la presencia a todos ustedes. Estamos en el marco de la exposición en homenaje a Leopoldo Marichal, que se hace en la Biblioteca Nacional. Se inauguró el 26 de junio y va a estar la exposición de su obra hasta fines de julio. En ese marco se organizó una mesa redonda para hablar, un espacio de reflexión sobre la obra literaria de Marichal. Y fueron invitados Noé Gittrick y Roberto Retamoso. Además de Ernesto Sierra, un escritor cubano de la Universidad de La Habana, que había confirmado su asistencia, pero no sabemos qué inconveniente tuvo. Para no demorarlos más, iniciamos ya y le pido la palabra a Noé Gittrick. Gracias. Yo creo que hay, por empezar, creo que hay, en relación conmigo, hay un equívoco. Tuve la fortuna o la mala suerte de que me invitaran amigos que supongo que confiaban demasiado en mí a escribir algo sobre Adán Buenos Aires en unos remotos años de la época de la revista Contorno. Con una especie de audacia, muy relacionada con la idea, con la inmadurez, parecía un personaje de Gombróvix en ese momento, acepté hacer algo sobre Adán Buenos Aires. Escribí un larguísimo artículo que salió en Contorno y del cual, años después, al releerlo, me arrepentí absolutamente. Me pareció que era una cosa que no... Y veo que en este folleto que hay aquí, incluso, hay un fragmento de lo que escribí entonces que realmente no sé muy bien cómo tomarlo. La verdad es que no sé cómo tomarlo. Disto, por lo tanto, de ser un experto en Marechal, porque parece que ahora ya hay expertos en Marechal. Incluso el ausente de esta mesa, según me dice Roberto, es un marechaliano. O sea, se está ocupando su tiempo enteramente en trabajar sobre la obra de Marechal. Con la misma irresponsabilidad acepté esta invitación, porque algo que hace la biblioteca siempre me importa, me conmueve. La tarea de la biblioteca es para mí de esta biblioteca, de esta dirección. Me parece siempre importante y no puedo esquivar el bulto. Pero bueno, con lo poco de responsabilidad que me quedaba, empecé a pensar un poquito en Marechal y en esa relación que me parece que es el fundamento de lo que podría ser la crítica. Es decir, la relación entre lo que una obra de alguien puede ser y lo que le implica a quien la mira. Yo, en ese sentido, o para traducir esta idea, tuve algo así como una ocurrencia, una frase, que me parece que importaría mucho para definir lo que es la crítica. Es decir, no solo decir lo que es una obra, sino decir lo que la obra me hace, lo que la obra me produce. Porque toda relación con un texto, con un texto literario, algo produce, una marca produce, una modificación produce. Y por lo general la crítica, llamada académica, prescinde de este aspecto y asume un tono como si pudiera, casi como imitando el gesto científico del microscopio, como decir lo que esa obra es. Yo no me atrevo a tanto, simplemente trato, cuando me ocupo, cuando hay algún desafío, alguna provocación, en ese sentido, de vincular los dos registros, de hacer que aquello, o de decir o de elaborar que aquello que me produce sea también algo inherente a esa obra y no solamente un despacho subjetivo y sentimental, así de tipo, ese poema me conmovió o algo por el estilo, esa obra me impresiona, es una maravilla o lo que sea. Este cruce de líneas, por decir así, me remite en esta situación a pensar un poco en Marechal y la relación que yo pude tener con él, más allá de aquella incursión en Adán, Buenos Aires, que luego no prosiguió del todo en la obra de Marechal. Sí, a partir de Adán, Buenos Aires, volví un poco sobre un momento anterior de la obra de Marechal, de la época ultraísta. Esos poemas de Días como Flechas, por ejemplo, me parecieron realmente, los conservo, no los he memorizado, pero conservo la impresión que me causaron, ¿no? Que estaba dentro del registro de competencia poética que tuvo ese grupo, el grupo de Florida, el grupo de la revista Martín Fierro, y la relación que todos ellos tuvieron con la poesía. El periodo posterior de Marechal no me tocó demasiado, no me tocó demasiado. Y puedo explicarlo, ¿por qué? Porque tengo la impresión, y lo estaba pensando al venir, que se puede hablar de dos modos de un escritor como Marechal, quizá más que de otros. Todas las presentaciones que se puede hacer de alguien como Borges, por ejemplo, tienen prácticamente una sola línea hermenéutica, interpretativa, ¿no? Es decir, lo que salta de la obra de Borges. En cambio, de la obra de Marechal, o se podría decir que hay como dos posibilidades de acercarse al nombre de Leopoldo Marechal. Uno es ocuparse de su obra específicamente, y otro es vincularla con un proceso cultural argentino. Tiene mucha relación, porque no solo escribió esos libros que están ahí expuestos, y que algunos de ellos se destacan, o han sido muy rescatados, o han sido republicados, recuperados, sino que también ha sido protagonista de diversos momentos de la vida cultural argentina. Y un protagonismo activo, en algunos casos, pasivo en otros. Pasivo por pertenencia, activo por decisión o por convicción, ¿no? Yo diría que hay como, digamos, primero el aspecto de la obra de Marechal, ¿no? Tuvo momentos, se la puede ver como en su surgimiento, en su brote, ¿no? Cómo se va produciendo, ¿no? Hasta, yo diría, culminar en Adán Buenos Aires, que es como la piedra fundamental de ese edificio que es la obra de un escritor. Y que no tuvo la fortuna, la suerte, esa suerte que se llama, corrientemente, éxito, en su momento conoció un periodo de oscuridad, y luego una emergencia, una recuperación, que dio lugar ya a una incorporación a, no digo, no uso la palabra canon, pero sí a los fastos de la literatura argentina contemporánea, ¿no? En un proceso que va de la producción, conflictiva, dramática, en cierto sentido, hasta la oscuridad, en otro momento, la oscuridad incluso editorial y lectora, hasta la recuperación. Ejemplos que no son demasiado numerosos en la historia de la literatura, pero que indican también algo importante sobre la suerte de los textos. Es que un texto navega. No se puede suponer que cuando salta, cuando sale, cuando aparece, ya resplandece en su totalidad. Un texto se va desplazando, se va desplazando hacia un largo y silencioso camino, y de pronto es recuperado. Mejor dicho, aparece como lo que verdaderamente está ofreciendo. Esa es un poco la suerte del escritor Marechal, me parece, descripta en muy pocas líneas. Pero en cuanto a la relación con el proceso cultural, sí, yo diría que tiene como cuatro momentos, diría, tres o cuatro momentos, ¿no? El momento inicial, el momento ultraísta, el momento siguiente de la especie de iluminación mística, religiosa de los años que convive, que coincide con la llamada década infame de la historia argentina, la época que podemos llamar también sucintamente peronista, y luego, digamos, esa otra época de recoleta, de autopreservación y de reaparición en la perspectiva de un cierto orden de cambios en el pensamiento o de apertura hacia otras zonas mentales o intelectuales. De la primera época, la del ultraísmo fue uno de los protagonistas de esa fiesta en que consistió el ultraísmo, ¿no? Del cual no se podría decir que fue una vanguardia en el sentido clásico de la palabra, pero que sí fue una revuelta en relación con una tendencia a la estabilidad o a la estabilización que tenía la literatura argentina, que ya había conseguido la literatura argentina, y que podríamos ejemplificar en la figura de Lugones, como el gran monumento realizado. Ponerse a demoler a Lugones a esta altura como escritor me parece una tarea vana, no tiene sentido. Era eso, era la concreción de un viejo sueño que se formuló inicialmente con alguien como Echeverría, por ejemplo, que tomó forma con Sarmiento, ¿no? Y que, pero que luego tuvo un arduo proceso hasta finales del siglo, comienzos del siglo XX, y ahí Lugones como el emergente de todo eso. Y el ultraísmo, con una suerte de alegría muy productiva, intentó demoler esa estatua, y lo hizo realmente bastante bien, en el sentido de que las figuras, los escritores que formaban parte de esa aventura, subsisten en gran medida, no solo Borges, sino también Bernalde, sino también Brandán Carafa, el propio Marichal y demás, ¿no? El periodo siguiente es el de esa especie de revelación, por así decir, una revelación que podría tener alguna relación si uno quiere hilar fino con cierta concepción de la poesía considerada como prima hermana de la mística. Hay poetas y teóricos de la poesía que sostienen que la poesía está estrechamente emparentada con la actitud mística, no de la poesía mística necesariamente, pero sí con la actitud mística, la poesía como revelación. Yo creo que es un pensamiento heredo romántico, es decir, de otra manera, pero sí, un heredo romántico, pero que conduce o lo condujo a él hacia un pensamiento de orden religioso. Entonces aparece el catolicismo, que en ese momento en la Argentina no solo está en las filas eclesiásticas, no solo está en la iglesia y en las organizaciones eclesiásticas, sino también está en el brote nacionalista que se da en la Argentina y que, como ustedes habrán visto en algunos libros que están los puestos ahí, tiene algunos representantes muy fuertes, muy decorosos. El nacionalismo argentino de ese momento era de escritores y además de escritores canónicos o de escritores consagrados, de escritores del sistema, como Carlos Ibarguren, por ejemplo, que era presidente de la Academia de Letras. Entonces, si en el año 29 o 30 la opción del grupo ultraísta era la politización en el apoyo a Irigoyen, que implicaba una actitud de centro-izquierda, vago, pero centro-izquierda finalmente, en el momento posterior se pasa directamente al nacionalismo de derecha y empieza esa toda su producción y todo su acercamiento luego. Indirectamente, no digo que al pensamiento nacionalista vigente en los años 30 o de los 30 al 40, sino incluso a la poesía mística que va a ser una señal importante en su desarrollo posterior. No sé si lo descubrió en ese momento o lo descubrió antes, pero se nota en la poesía posterior de Marechal la presencia de San Juan de la Cruz, por ejemplo. San Juan de la Cruz, que va más allá de todas estas consideraciones, pero que, bueno, en algún momento aparece como encarnando la posibilidad de una relación entre revelación, creencia, fe y poesía, pese al costado tradicional laico de la poesía de San Juan de la Cruz. Luego de ese periodo viene el periodo peronista. O sea que la idea que en el año 30 pudo haberse volcado hacia el irigoyenismo en el año, a partir del 43 al 45, se vuelca para el lado del peronismo. Y entonces es considerado un intelectual que responde, digamos, lateralmente, diría yo, ingenuamente, también diría yo, candorosamente y de una manera muy limpia, muy honesta, a una operación política importante que se da en el momento del peronismo y que, en el momento inicial del peronismo, y que se tiende a dejar de lado, a olvidar, que es la relación entre Perón o el peronismo y la iglesia, con las concesiones que hizo Perón a la iglesia, concesiones que parecían naturales, enseñanza religiosa, la universidad verticalista, el tomismo impuesto en la universidad, todo ese tipo de cosas, de los cuales Marechal aparece en ese equipo, en esa formulación. pareciera que no he leído tanto y no me he enterado tanto de los avatares personales en relación con esa experiencia, pero que en algún momento empezaron a ver disconformidades o discrepancias porque, en realidad, él era un poeta y era un intelectual. Y, por lo tanto, digamos, en relación con cierta rusticidad en materia de cultura del peronismo y del último peronismo, terminaría por discrepar o, si no, una discrepancia formalizada, al menos una discrepancia sentida por los demás que hace que abandone, rápida, abandone pronto esa cosa y vuelva a ese proyecto que se había gestado en la época post-ultraísta y que da lugar después, años después, a Adán Buenos Aires, ¿no? que publica en ese momento es un hecho conocido con escasísima repercusión. Esa repercusión que probablemente todo escritor persigue, pero que no necesariamente se da, aunque debería haberse dado la importancia o dada la contundencia, diría yo, de ese libro, ¿no? que revelaba a un, no solo un escritor, dueño de una maestría, dueño de una pluma, sino también una cultura, una madurez, una evocación que rescataba toda una mitología de esta ciudad cuya mitología los escritores argentinos estaban persiguiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Era un Buenos Aires íntimo, ¿no? Quiero decirles algo más personal sobre la cuestión en mi lectura de aquel momento, va muy posterior, esto aparece en el 48 y recibe, y eso se celebra permanentemente, incluso está ahí expuesto, etcétera, recibe dos críticas, una adversa de González Lanusa y una muy positiva de Julio Cortázar, que estaba haciendo sus primeras armas como crítico, no tanto como novelista, o como autor, como narrador, o como se lo quiera llamar, ¿no? Cortázar en ese momento estaba también tratando de perseguir dos cosas, ¿no? Entender un poco cómo se estaba conformando la literatura argentina, esa era una de esas, y veía en Adán Buenos Aires un aporte a esa conformación, y por otro lado una perspectiva un poco más íntima acerca de la escritura propiamente dicha que sería propia de la literatura argentina. Ahí yo recuerdo dos cosas de Cordés y Cortázar, una es el artículo sobre Marechal y otra es un artículo sobre Ricardo Guiralde, en la que hay unas percepciones críticas muy refinadas que posteriormente se, digamos, podían tener, tenían algún fruto. Había una percepción por parte de Cortázar muy fina acerca de las estructuras literarias y no solamente la, digamos, la exaltación triunfalista sobre un gran libro, un gran escritor o ese tipo de cosas, ¿no? Salvo esas dos intervenciones, la de González, la de, sí, González Lanusa y la de Cortázar, el libro, sigue en silencio y luego, bueno, me proponen a mí, este, mi emprendedor y en ese momento muy vigoroso descubridor de lo que había que rescatar de la literatura argentina, que era David Viñas, me incita a leer el libro y a hacer algo. Cuando yo lo leo, hay alguna cosa que me resuena de una manera mucho más particular y que tiene consecuencias prácticamente en toda mi vida, que es el tránsito, el tránsito, o sea, el desplazamiento de ese héroe que se llama Adán Buenos Aires desde el otro lado de la calle Guarnes hasta la avenida Corrientes, por la calle Gurruchaga, la iglesia de San Bernardo y la calle Gurruchaga con su mitología, que es una calle ligada a mi propia infancia y a, digamos, mi descubrimiento nada menos que de la música. En la calle Gurruchaga alguien me introduce también a la música, me despierta el interés por la música, la calle Gurruchaga. Entonces, hay una especie de movimiento mío hacia el libro de una gran simpatía, de una gran identificación y por lo tanto un interés que se despierta y que sigue, pero claro, todo el aspecto, digamos, católico, teológico, etcétera, me rechaza en ese momento porque, digamos, lo vinculaba también con esa pertenencia política que no me concitaba mis movimientos afectivos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años? Un saludo, ¿no? Un saludo. ¿Me hace un poquito de agua? Sí. ¿Qué está ejemplar? ¿Puedo estar aquí? Bueno, bienvenido. Lo vimos en la Casa de las Américas hace muchos años ya. En la Casa de las Américas nos vemos en la Casa de las Américas. Sí, hace muchos años. ¿Qué es el material para esto? Bien. El otro momento de la, como diría el propio Marechal de Adán Monozay, de la existencia terrenal de Marechal, es el silencio es el silencio que viene después de la libertadora del 55 en adelante, ¿no? Una especie de asesis o de reclusión con algunos, supongo que algunos cultores, pero, digamos, hasta que hasta que se produce este fenómeno conocido como el boom que de paso implica una recuperación de Marechal. A quien entreví en la librería de Jorge Álvarez, recientemente fallecido, ¿no? donde circulaba toda una cantidad de gente que estaba en ese momento en pleno fervor y hervor literario. Ahí andaba también Marechal, leve presentación, timidez de mi parte, no quería mencionar que yo había escrito ese artículo que ya no me gustaba, así que muy parcimonioso y ya desaparece hasta que tengo un encuentro con él en Cuba en el año 67 en ocasión del homenaje al centenario de Rubén Darío. Y ahí descubro alguien de una de una ¿cómo decirle? de una calidez, de una simpatía, de una apertura muy grande que me hizo pensar que me hizo pensar o sentir que podríamos ser amigos. Esa fantasía que uno de repente tiene cuando conoce a alguien que de alguna manera empieza a, digamos, con el que empieza a haber una interlocución, ¿no? Un encuentro, una conversación, algo que empieza a tomar forma. Entonces, les cuento esto, lo cuento siempre, casi entre vergüenza y autocompasión, ¿no? que regresado de Cuba a Buenos Aires y en esa idea de que podíamos ser amigos, decido llamarlo a Marechal y, pero previamente releo mi artículo y me entra una vergüenza espantosa. Entonces, lo llamo y me atiende en el teléfono y le digo, acabo de leer el artículo que escribí sobre Adán Buenos Aires y me pongo a llorar porque me parecía realmente insostenible presentar una cosa así a alguien que, y entonces él me consuela, me dice que el artículo era muy bueno, en fin, una cosa por el estilo. Después yo me voy a Europa y ya cuando yo estoy en Europa, muere en el año 70 y siento ya esa ausencia, ese corte de una conversación que es lo que realmente ocurre cuando los amigos, algún amigo se muere. Cuando algún amigo se muere se interrumpe una conversación. Quizás decirlo sea simplificar un poco la cosa, pero me parece que es algo importante, ¿no? Se cortó una comunicación. Y bueno, luego, bueno, luego ya ese periodo ya viene un periodo de la existencia de Marichal que ya no tiene nada que ver con su vida sino con lo que sigue después y con esa especie de descubrimiento, recuperación que, digamos, se va dando y que yo celebro, ¿no? Estuve mirando las cosas que yo tengo en mi casa, los libros que tengo de Marichal en mi casa y no voy a hacer eso porque estoy ya en un río, tragando, ocupando demasiado tiempo, ¿no? Pero sí, yo estaba, se me ocurrió o pensé que es en Adán Buenos Aires que es lo que más me queda de la obra de Marichal. En Adán Buenos Aires, digamos, la estructura básica es la del Nostoy, ¿no? La del regreso nostálgico a lo perdido, ¿no? Que tiene una doble vertiente. Por un lado, es una manera indirecta de decirse, que además aparece también ese decirse también en la poesía no surrealista, en la poesía posterior, ¿no? Los poemas del hombre y la mujer, ese tipo de cosas así. Hay una, por un lado, esa nostalgia es la del propio yo que se busca en un gesto que algunos quieren ver también como un gesto clásico, el gesto homérico, ¿no? El segundo homero, ¿no? El regreso. El regreso a la tierra perdida, el regreso al imposible. Eso por un lado. Pero por otro lado, la otra vertiente es algo que es más general en la literatura argentina que la obra de Marichal. Y la que forma, y que se encontraría también, por ejemplo, en la obra de Mallea con la obra de Escalabrín Ortiz, es decir, es como la pregunta del dónde estamos y quiénes somos en dónde estamos. Y que tiene que ver, en el caso de él, yo leí, después, tengo un documento que no sé, no he visto que esté acá expuesto, una conferencia que dio en Radio Nacional, en Radio del Estado en ese momento, en el año 51 o algo así por el estilo, donde reivindica esa idea que fuera tan expandida y extendida del ser nacional que venía ya en un corte, en una línea filosófica bastante, digamos, que empieza justamente o empieza a formular, o una de cuyas formulaciones es la de Eslugones, justamente en un libro que felizmente la biblioteca recuperó hace no muchos años, El Payador, y que tiene su expresión también en la obra de Carlos Astrada y en torno al Martín Fierro, la búsqueda del ser nacional, el ser argentino, de la argentinidad. Sería la otra venta, la otra vertiente de esa búsqueda que hace que lo instala, digamos, en un panel en el que no está solo, aunque hay otros escritores también y que eso formaría parte o expresaría, mejor dicho, una duda, una duda que no tiene nada que ver con la persona, una duda que no es de la persona y donde está parada, sino una duda acerca de la cultura y la literatura y la entidad nacional propiamente dicha. Y que es un tema que todavía continúa, aunque adquiere muchas otras formas. yo creo que incluso en el momento presente eso está también en la especie de fantasía de discusión que hay por ahí. Recorre un poco las diferencias, las diferencias, las importantes diferencias que en este momento dividen sino a la sociedad argentina, por lo menos al electorado argentino en este momento. Es decir, que dónde estamos, qué somos, etcétera. pero que en el periodo en el que Marichal empieza años 30 a escribir Adán Buenos Aires era el tema, era un tema explícito que está un poco en todos, en varios de los escritores más importantes de la Argentina. En fin, no tengo mucho más que decir, habría que entrar en detalles en las lecturas que uno puede haber hecho. Estoy simplemente agradecido por que me hayan invitado y espero escuchar con mucho más interés lo que digan mis compañeros de mesa que lo que pude haber dicho yo. Muchas gracias. Quisiera que le demos la bienvenida a Ernesto Sierra de la Universidad de La Habana, Cuba, profesor de literatura, escritor y un marechaliano, es decir, ha publicado, le conocemos dos libros sobre marechal, La doble aventura de Adán Buenos Aires y la compilación que hizo de su libro, muy bien, Valoración Múltiple. Aquí tenemos un ejemplo. Quisiera con un aplauso recibirlo. y ya está Roberto Retamoso de la Universidad Nacional de Rosario, profesor de literatura en esa universidad. También pido un aplauso para él que está de visita en esta ciudad. le pido la palabra a Roberto Retamoso. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecerles la invitación a participar de este homenaje. Para mí es muy grato estar aquí. En primer lugar, por poder participar de un homenaje a Leopoldo marechal, un inmenso escritor de la literatura argentina. Y además, como decía acá nuestra presentadora, yo soy de Rosario, trabajo en la Universidad de Rosario, de manera que realmente me sentí muy halagado de que, bueno, la Biblioteca Nacional me convocase para participar de este evento, ¿no es cierto? Y del mismo modo, quiero decir que también me produce un gran orgullo estar al lado de Noé Gittrich, quien siempre se muestra con un grado de extrema sencillez, pero bueno, todos sabemos lo que representa Noé Gittrich para la crítica y para la literatura argentina. Y no puedo dejar de recordar en este momento que cuando yo fui estudiante en la Universidad de Rosario allá por los años 60, ya en aquella época en la bibliografía de muchas materias de nuestra carrera figuraban los textos de Noé, lo cual ciertamente habla de la importancia que ya tenía su escritura para nosotros por aquel entonces, ¿verdad? Yo traje unos un texto, digamos, unas cosas anotadas, que espero que no sea demasiado demasiado pesado esto, confío en que no, pero prefiero leer porque me resulta más ordenado que tratar de hablar de una manera más improvisada. Y, bueno, escribí algo sobre lo que entiendo yo que puede ser la relación que existe entre, concretamente, y particularmente, la relación que puede existir entre Adán Buenos Aires y la historia de la literatura argentina. y, bueno, este escrito, digamos, se refiere a eso. Adán Buenos Aires y la historia de la literatura argentina. Acá hay una cosa que me parece que merecería una pequeña aclaración, puesto que voy a omitir la primera página del texto donde estaría esa aclaración. Es que justamente hablo de Adán Buenos Aires y la historia de la literatura argentina, es decir, el modo en que se puede vincular con esa historia, y no de Adán Buenos Aires en la historia de la literatura argentina, lo cual exigiría hacer toda una serie de consideraciones y desarrollos acerca de lo que es la historia de la literatura argentina, que nos llevaría a cuestiones sumamente extensas y complejas que no podría desplegar acá. Bueno, omitiendo algunas cosas preliminares que no es necesario leer, entro en el tema por aquí. De esas lecturas y reescrituras es de lo que querríamos tratar en este trabajo, soslayando la tentación de pensar a la historia de la literatura argentina como una totalidad a la que habría que actualizar en toda su magnitud y presencia, puesto que se trataría de una empresa tan innecesaria como inviable. Pensaremos, en consecuencia, algunos pocos momentos de la historia de la literatura argentina, donde el vínculo con el Adán Buenos Aires es tan intenso que en ellos pueden reconocerse los hitos que a la novela de Marechal le otorgan su evidente espesor histórico. Un primer momento al que nos atrevemos a llamar fundacional estaría representado por la experiencia histórica del martinfierrismo. Adán Buenos Aires dialoga ciertamente con el martinfierrismo de diversas y múltiples formas, dado que lo hace a nivel temático. Los protagonistas más destacados de ese movimiento aparecen ya en la dedicatoria que encabeza el texto para ser objeto de representación a lo largo de todo el relato, pero lo hace también según nuestro punto de vista a nivel del lenguaje que utiliza. No del lenguaje entendido como léxico y habría que ver por otra parte si existió algo así como un léxico martinfierrista, sino del lenguaje entendido como retórica, es decir, como figuración y transformación del sentido literal de los vocablos. Porque el lenguaje de Adán Buenos Aires tanto en los primeros cinco libros donde un narrador omnisciente refiere las peripecias compartidas por Adán y sus compañeros a lo largo de dos días en la ciudad de Buenos Aires, como en el libro séptimo, donde el propio Adán cuenta su particular inmersión en un averno vernáculo, es un lenguaje absolutamente paródico o satírico, irreverente e irrisorio que despoja de todo atributo de gravedad o solemnidad a sus representaciones. Nos parece que no sería incorrecto calificar a ese lenguaje de martinfierrista o en todo caso decir que se trata de un lenguaje tributario del martinfierrismo para señalar la deuda que la escritura de Marechal guarda respecto del lenguaje del movimiento que también lo tuvo como protagonista. Escribir con ese lenguaje sería de tal modo una manera de posicionarse entre el mundo y ante la historia. Es verdad que no todo el lenguaje de Adán Buenos Aires adopta esas características. Cuando habla Adán, por ejemplo, en el cuaderno de Tapas Azules, el estilo y la retórica son otros, mucho más volcados hacia el plano de una lírica trascendente y metafísica. Pero la parte mundana de la novela, por así decirlo, donde la sátira y la parodia establecen su dominio, es por otra parte la que tiende a un habla plegada a las formas de la lengua popular, incluso en sus versiones inmigratorias. Allí, podría decirse, el martinfierrismo hasta es desbordado, porque si bien el movimiento reivindicó las formas de un habla nacional, a las que Borges pensó como el idioma de los argentinos, para los hombres de Florida, ese idioma tenía que ver en todo caso con el habla de los mayores antes que con el habla de los sectores populares urbanos. La escritura de Marechal, por el contrario, opera ese plegamiento que puede llegar, como ocurre en el final de la novela, a lo escatológico o en otros lugares a lo coprofágico, como lo ha señalado Adolfo Prieto, lo cual significa una evidente transgresión de todo límite estético y moral, al igual que lo que ocurre en las novelas de Roberto Ard, otro vecino disonante del martinfierrismo. Lo que comparte Adán Buenos Aires con la narrativa artiana, además del deseo de representar a la Buenos Aires de la década del 20, es la valoración por esas formas populares del habla, que si en Ard se dará de manera excluyente, en Marechal se dará como coexistencia con formas excelsas y canónicas del habla culta. Pero más allá de esa coexistencia, en Adán Buenos Aires la presencia del habla popular es tan intensa y tan determinante que termina modulando el devenir total de la novela, aun cuando ese devenir pueda leerse como algo fracturado o no plenamente orgánico, tal como lo señala, por ejemplo, Adolfo Prieto. Concebida en plena era del martinfierrismo, pero concluida dos décadas después, la novela de Leopoldo Marechal fue publicada en 1948. La fecha no es irrelevante. Conocida es la ascripción de Marechal al gobierno y al movimiento político que encabezara Juan Domingo Perón, lo que motivó una generalizada actitud de desconocimiento, cuando no de rechazo, hacia su obra. Suele decirse al respecto que Marechal no fue leído por prejuicios. Pues bien, quizás debiera revisarse esta idea y pensar si la no lectura prejuiciosa no es también una forma de lectura, una lectura que cubre con la pátina cegadora del juicio a priori de las presunciones nacidas de la doxa, unos sentidos que atentan contra lo que resulta naturalmente tolerable. Digámoslo claramente, Marechal fue negado por sus contemporáneos y sobre todo por quienes podrían definirse como sus colegas que se encontraban en gran medida enrolados en las filas del antiperonismo. No leer a Marechal por aquel entonces no era más que un modo de leer el peronismo de Marechal que no se expresaba en los contenidos de su novela como si lo haría por ejemplo en Megafono la guerra sino en la perspectiva cultural y filosófica que su texto adoptaba porque hablar con un lenguaje popular por un lado e internarse por los senderos de la especulación teológica y metafísica por el otro con el fin de encontrar el sentido prístino y originario de la nacionalidad significaba claramente situarse en una cosmovisión en una perspectiva abarcadora que sin identificarse necesariamente con el discurso oficial del peronismo suponía una enorme coincidencia con muchos de sus principios y formulaciones. Hubo como sabemos una extraordinaria excepción dentro del campo intelectual de esa época en cuanto al modo de leer Adán Buenos Aires que fuera lectura de Julio Cortázar. Despejando cualquier clase de prejuicio siendo el mismo un notorio antiperonista Cortázar lee la novela lo cual significa que puede reconocer lo que tiene de genuina representación pero sobre todo de genuino lenguaje por eso escribe cito hacer buena prosa de un buen relato es empresa no infrecuente entre nosotros hacer ciertos relatos con su prosa era prueba mayor y en ella alcanza Adán Buenos Aires su más alto logro fin de la cita sin embargo lo que habría de predominar por aquel entonces sería la ignorancia deliberada y el silencio cuando no la difamación y el escarnio una auténtica política de la lectura política ni partidaria ni estatal pero si de grupos facciones y factores de poder cultural pretendía confinar a Adán Buenos Aires al infierno de lo ilegible solamente un cambio histórico que modificase las condiciones de lectura en las que se hallaba inmersa la novela podía propiciar su postergada legibilidad y ello comienza a producirse a partir de los años 60 la última década de la vida del escritor como es sabido coincide con una postrera y tardía reivindicación de su figura y su obra ese proceso habría de reconocer manifestaciones tanto de carácter académico como político por un lado comienzan a publicarse trabajos de crítica hermenéutica sobre la obra como la novela de Leopoldo Marechal Adán Buenos Aires de Graciela de Solá después Graciela Maturo incluido en claves de Adán Buenos Aires o abordajes de tipo graymaciano como pruebas y hazañas de Adán Buenos Aires del Centro de Investigaciones Literarias Buenos Aires incluidos en el volumen 2 de Nueva Novela Latinoamericana pero por otro lado la figura de Leopoldo Marechal comienza a ser recuperada en clave política de política militante en un momento donde el peronismo en su conjunto se vuelca hacia posiciones combativas y revolucionarias esa lectura política de Marechal que dibuja toda una iconografía en la cual los nombres propios de su letra se van transformando en blasón y emblema de sucesivas generaciones de militantes peronistas basta recordar la infinidad de agrupaciones publicaciones unidades básicas y centros de estudios que desde los años 70 hasta el presente llevan como nombre Megafón Marechal o Adán Buenos Aires alcanzó un volumen y un espesor histórico pocas veces logrados por otros escritores argentinos a excepción claro está de Rodolfo Walsh algunos tienden a atribuir esa dimensión a un vínculo superficial y fenoménico con el autor y su obra nosotros por el contrario estamos firmemente convencidos que si algo eminentemente significativo no latiera en su escritura sería imposible que semejante reconocimiento y perdurabilidad se produzca porque como ocurre con todas las grandes obras de una literatura nacional Adán Buenos Aires es una suerte de microcosmos que contiene el cosmos mayor al que remite y al que representa sabido es que las formas de esa representación siempre son singulares e idiosincrásicas puesto que no responden a otra cosa más que a la inventiva del escritor o del poeta Jorge Luis Borges pudo referirlo en la breve extensión de la LEF incluso en el más breve pasaje donde narra su visión del fenómeno así como Roberto Art necesitó no una sino dos novelas para hacerlo Leopoldo Marechal lo hacen Adán Buenos Aires narrando Martín Fierrísticamente podría decirse la ciudad articulada con su otro necesario el arrabal y el campo instaura así tópicos pero también lenguajes y tonos puesto que lo hace modulando la lengua de modos determinados en ese movimiento lee la literatura argentina como lea la literatura universal desde Dante hasta Joyce pero además instaura sus propios lectores presentes y futuros y acaso pasados si lo pensáramos con la lógica de Kafka y sus precursores esos lectores serán como se ha dicho más arriba especializados o informales profesionales o anónimos serán asimismo mero lectores o serán escritores lectores es decir otros escribientes que al apropiarse de la textualidad de Marechal la inscriben la reescriben en su propia letra la historia de la literatura argentina sería también por lo tanto la historia de estas reescrituras que no abundan pero que existen si se intentase realizar una historia de la parodia en la literatura argentina contemporánea sería imposible no remitirse a Leonidas Lamborghini sabida es la relación profunda constitutiva que liga su escritura con la escritura de Leopoldo Marechal pero habíamos dicho que no nos proponíamos hablar de esa historia como un todo sino de algunos de sus momentos más relevantes permítasenos citar a modo de epílogo a una novela joven joven no solo por lo reciente sino por el espíritu que la anima donde la letra Marechaliana vuelve como vuelven los mitos en la saga de poemas que los reescriben de manera incesante para hacerlo siempre lo mismo y lo otro la identidad que no cesa de retornar como diferencia nos referimos a El Campito de Juan Diego Incardona una ficción peronista donde la fantasmagoría y la épica propias de Marechal se cruzan de manera inextricable con la narrativa de ciencia ficción y con el relato del cómic dos géneros populares por antonomasia propios de Héctor Germán o Estergel muchas gracias aplausos 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 bueno primero que todo buenas noches y una disculpa ¿no? la ciudad tal y como la plantea Marechal en la en la novela sigue vigente y ha crecido entonces me he perdido en la inmensidad de Buenos Aires por lo tanto ahora me he estado aquí relajando en la medida que escuchaba a Noé Yitric y a Roberto Retamoso realmente he perdido en el 102 y me encontré una circunstancia muy literaria un colectivero que no sabía donde quedaba la biblioteca nacional entonces me he bajado unas cuantas cuadras antes y la gente me fue explicando de manera que aquí estoy realmente me disculpan porque para mí el nombre del aeropuerto Marechal significa muchísimo significa digamos profesionalmente hablando prácticamente toda mi vida como estudiante como filólogo como amante de la literatura y bueno llegar tarde a una cita bajo el nombre del aeropuerto Marechal realmente para mí es algo impresionante no sé si lo dijiste al principio María de los Ángeles Marechal se excusó si se excusó estuve leyendo la correspondencia un poco antes de venir para acá y bueno me hubiera gustado ver también a Amán pero bueno tiene ya su edad y está indispuesta no me decía que la disculpara también veo en el público algunos amigos lo cual me hace muy feliz aquí está Miguel Ángel Rosas un argentino para mí ilustre quien en la década del 90 que era yo apenas un muchacho me regaló uno de los 500 ejemplares de la edición Príncipe de Días como Flechas dirigía yo la biblioteca de la Casa de las Américas por entonces pero tenía 20 y pico de años nada más Sebaba Mate por influencia de la literatura argentina un poco esnovista quizás de mi parte pero yo lo hacía con total honestidad y ahí conocí a Miguel Ángel en la Casa de las Américas y me alegro muchísimo que hayas venido hoy hemos mantenido una amistad de muchos años viene desde Tigre para verme y te agradezco muchísimo Marcial Gala un narrador cubano escritor cubano que está en estos días en estos meses en Buenos Aires te agradezco también que hayas venido y bueno como decía Retamoso al principio que celebraba que pudiéramos compartir mesa con con Noé y Trig realmente que ejerce un magisterio incuestionable hace muchos años en el en el canon literario y de la crítica latinoamericana a quien también conocí en la Casa de las Américas hace muchos años y me ayudó mucho junto con tu nuna en aquellos años a conseguir material para en aquel momento era un proyecto que tenía yo en la mente de hacer el volumen de valoración múltiple de la Casa de las Américas del cual vamos a hablar ahora y ahora pasados los años te puedo agradecer ese ejemplar es el tuyo ahí está el trabajo del que estabas ahora hablando y bueno de manera que te agradezco muchísimo porque pasaron los años y valió la pena mantener la relación con mucho de lo que estoy mencionando aquí para que el libro finalmente fuera una realidad y también celebro el compartir la mesa con Roberto Retamoso también un crítico muy dedicado muy destacado ya estoy conociendo cada vez más sus libros nos conocimos el año pasado en Rosario donde fui invitado por él precisamente que se enteró que yo estaba en Santa Fe y en apenas 24 horas o sea en el tiempo que transcurre también Adán Buenos Aires parece que esas coincidencias son literarias Iván lo ocurre aún en su biografía en su vida 24 horas mías en Rosario ¿verdad Roberto? sin dormir vimos la biblioteca de Amarechal en la universidad estuvimos pasando una parte del día en una librería preciosa y luego presentamos ahí en la universidad la valoración múltiple estuvimos hablando de Amarechal hasta que seguí mi trayecto a Buenos Aires en un viaje realmente digamos aventurero ¿no? como suelen ser este tipo de presencias para mí un honor de verdad compartir la mesa con Noé con Roberto muchas gracias a ti y también tiene mucha significación lo tengo que decir y les agradezco muchísimo la invitación a la biblioteca nacional porque este libro estuvo un buen tiempo ya terminado por mí bueno no terminado abandonado como decían Borges y Alfonso Reyes abandonado porque cada vez que iba a terminar surgía un crítico nuevo de Marechal tenía a través de María de los Ángeles Marechal alguna noticia nueva de algún trabajo y la tentación de ponerlo aquí era inmediata no podía así estuvo un tiempo sin publicar hasta que gracias a las relaciones de la Casa de las Américas con la Embajada de Argentina en La Habana fue posible financiar este proyecto y el prólogo a la valoración lo hizo Horacio González el director de la biblioteca yo no sé si está aquí muchísimas gracias yo quería conocerlo sin irme me voy dentro apenas en 24 horas creo que me estoy yendo así bueno después quisiera saludarlo personalmente y o sea lo siento lo siento verdaderamente como un trabajo conjunto de una vocación Marechal es una vocación para me imagino para todos los que estamos aquí si no en una noche como hoy no nos hubiera convocado y bueno para mí esta mesa está llena de esas connotaciones así que les agradezco muchísimo es como si un argentino le gustara el examen carpentier y estuviera ahora en la biblioteca nacional de Cuba a propósito de eso yo quisiera haz así tú no te vas quizás no te acuerdas yo tenía 24 25 años Noé y Trick pasó por La Habana en uno de sus viajes y Retamar me pidió que te acompañara a la facultad de letras como como trabajador de la casa que te acompañara a una conferencia de lingüística Noé nos estaba intentando explicar lo que era el concepto de saber de lengua no sé si recuerdas eso a un grupo de estudiantes y decían no no entendemos bien bueno a ver les voy a poner con un ejemplo yo intenté leer Paradiso una vez dos veces tercera vez creo que dijiste que como la decimos sexta la decimos séptima vez de intentar leer Paradiso pudiste leerlo porque entonces ya tenía el suficiente saber de lengua como para poder leer Paradiso del examen y a mí eso no se me olvida nunca es una anécdota que cuando viene al caso la cuento así yo me alegro muchísimo de verdad de que estemos aquí yo tengo toda la memoria muy presente ya llevo casi un mes en Argentina no les voy a propinar un texto no les voy a propinar nada que les pueda resultar demasiado aburrido ahora llevo un mes casi vine invitado al congreso el gran juego del aeropuerto de Marechel después salté a Montevideo después a Asunción Paraguay ahora estoy aquí otra vez con un periplo sureño y bueno traje texto para este congreso la valoración siempre para compartir y ahora en esta pérdida no puedo llegar a la casa donde estaba no traje texto escrito no importa estaba pensando que lo que pudiéramos es conversar un poco alguna de las inquietudes que me quedan que casi siempre es lo más importante cuando uno escribe ya eso como que dice ya lo mató ya es letra muerta ya para ti no es una obsesión y ahora sería compartir un poquito algunos comentarios algunas de estas ideas que me obseden en mi vocación por Marechel y por su obra yo me acerqué a Marechel en el primer libro lo cuento en la doble aventura en Buenos Aires estaba discutiendo de poesía en lo que era la residencia estudiantil de la universidad tenía 17 años y estábamos discutiendo sobre la poesía la poesía aristotélicamente hablando no estamos hablando del concepto la literatura la poética la poesía y un estudiante de cuarto año un compañero nuestro pero que era era muy mucho en aquel momento era mucho más viejo que nosotros porque había estado en la guerra en África y entró en la carrera ya con 30 y pico de años para nosotros era un viejo que teníamos 17 nos escuchaba hablar y me escuchó hablar con pasión y me dijo mira no hables más porquería si quieres saber lo que es la poesía leete esto y me tiró el Adán Buenos Aires la edición cubana de Adán Buenos Aires literalmente me la tiró o sea mi primer choque con Marechel fue así un choque y empecé a lerme la novela y ya nunca más dejé de leer a Leopoldo Marechel la novela que me impresionó muchísimo por las cosas que alcancé a escucharle a Noé cuando llegué la que luego tú estás diciendo con más nivel de detalle una novela que sencillamente para mí en primer lugar conceptualmente encierra un mundo una concepción del mundo en un diálogo muy íntimo y muy profundo con la historia de la cultura universal no solo la cultura occidental ahí sabemos que hay otras hay presencia de otras culturas de otras filosofías de otras vestigios de las ideas del hombre eso me impresionó muchísimo porque era como estar leyendo en la práctica la realización de lo que yo estaba estudiando en teoría en la escuela y me dio un ejemplo de lo que yo quisiera que me pasara después cuando saliera de ahí era un ejercicio muy individual de mi lectura con Marechel donde comprobaba esto y luego me impresionó muchísimo el lenguaje de Marechel el español de Marechel la manera en que ya digamos hablando desde el punto de vista escritural ya como escritor no solo como hombre que pensaba los niveles poéticos a los que Marechel eleva el idioma en Adán Buenos Aires y después lo hace por supuesto lo que lo ha hecho a lo largo de su obra pero que el condensado digamos el logro mayor ahí comparto con ustedes en que siempre me queda por decirlo con tus palabras ahora en Adán Buenos Aires pero como la cristalización de su obra completa quizás por decirlo rápido y malo un poco lo que le pasó a decir a Márquez con 100 años de soledad que está escribiendo una obra constantemente pero donde va a materializar digamos toda su poética su invención su nivel experimental con el verso con el teatro con el ensayo con la poesía con la narrativa es en Adán Buenos Aires donde Marechel logra cristalizar en mi opinión los logros de toda esta gran vocación literaria en el caso de él de esa llamada literatura latinoamericana herencia del boom como dices tú como dijiste antes porque Marechel entonces era un desconocido y choqué con él en el momento incluso en que estaba en la universidad y estaba por supuesto ausente de los planes de clase ausente de los estudios eso siempre fue una motivación tremenda y al punto que cuando quise hacer mi primer trabajo de curso en la universidad en segundo año no me lo permitían los profesores y bueno una gran profesora que todavía está viva en Cuba felizmente Beatriz May pidió entrevistarse conmigo tuvimos una conversación muy linda de profesora ya mayor hacia un estudiante joven y bueno el resultado de la entrevista fue que llegó al departamento y dejen que Ernesto haga el trabajo sobre Marechel y por ahí ella me dijo una de las cosas últimas que me dijo en la entrevista fue pero tú quieres promoverlo ¿verdad? tú quieres promoverlo ¿verdad? me dice y le dije sí por supuesto es que esto hay que conocerlo estaba desmotivado con ese sarampión marechaliano con apenas 17 18 años y ha sido una de las motivaciones una de las motivaciones que sigue viva en mí que sigue latente en esta vocación por la obra de marechal en ese sentido ya sistematizando hay algunos textos en el congreso leí uno que apuntaba sobre eso estoy tratando de sistematizar de una manera ya bueno más seria desde el punto de vista de las herramientas que los críticos solemos trabajar sistematizar un poco esto con ideas con datos concretos con comparaciones estoy trabajando con el canon literario un poquito en el congreso lo expliqué y digamos que ahora es la la temática el filón por donde estoy trabajando la obra de marechal pero que tiene que ver con esa gran inquietud que sé que es muy compartida todos nos preguntamos lo mismo de que pasa con marechal y esa esa poca difusión por supuesto lo estoy explicando mucho mejor en el texto en el que presenté allí también pero hay algunas generalidades que quisiera comentar de manera muy rápida entiendo esto como un homenaje a marechal y no como una presentación de uno mismo y ustedes lo hicieron magistralmente algunos vicios que hay en la crítica sobre marechal y algunas trampas en el camino que para mí explican estos problemas de la recepción o de la circulación de la figura de marechal o la no inserción o la inserción incómoda de marechal en esto que llamamos el canon literario por lo menos el contemporáneo porque el canon también cambia como sabemos y con sintagmas o con fenómenos también tan poco objetivos como puede ser el boom pero que es innegable que está ahí y ha regido muchísimas décadas de nuestras literaturas todavía las sigue rigiendo yo creo que las influencias positivas del boom se sabe cuáles son y las negativas son mucho más y las estamos viviendo todavía esa visión reduccionista de nuestras literaturas y donde después de estos grandes nombres que todavía sabemos y que ahora se están reciclando por razones no estrictamente literarias ahora Vargas Llosa vuelve a ser una gran estrella porque está con Isabel Presley esta cosa que está pasando ahora pero que también tiene que ver con la manera en que el boom trabajó la promoción del escritor e intentando establecer un canon desde una visión de un estrellato de un escritor era lícito y creo que la literatura lo merecía de los 60 para acá trabajar esa figura del escritor como mismo se podía trabajar una estrella musical una estrella de cine por herencia de los 50 y creo que una zona una parte del boom una zona de la crítica lo hizo mucho Monegal desde la revista Mundo Nuevo desde su crónica de su literatura de algunos de sus acólitos también pienso que muchas veces bien era merecido pero también ha dejado digamos consecuencias no las mejores o en su momento también claramente tendió a una adicción muy reduccionista tengo un trabajo ya no sé de la década del 90 donde decía que era un poco sospechoso ese trabajo del boom tan similar a la clave de éxito promocional que tuvieron los Beatles en los 60 que eran 4 y tenían un Brian Einstein que era su manager que los llevó al estrellato la literatura toda en torno a los Beatles hablaba de eso ¿no? del quinto Beatles y bueno en una actitud digamos muy semejante de copia se manejaron los 4 grandes nombres del boom reduciendo el tema y con un Brian Einstein español que era Carlos Barral a mí me parece no será muy literario pero estaba trabajando digamos con el canon con determinados mecanismos que no son estrictamente literarios pero que tienen una grandísima influencia sobre los escritores su vida su biografía y sobre el lector porque según esas estrategias promocionales te puede o no llegar un escritor y es un poco lo que estamos lo que pienso en torno a Marechal creo que Marechal fue el primero que se puso sin querer una piedra en el camino con las claves de Adán Buenos Aires es un poco atrevido decirlo en la Biblioteca Nacional de Argentina quizás pero estamos compartiendo una vocación Marechal recibió tantos ataques que para mí las claves de Adán Buenos Aires fueron una respuesta a eso elevadísima en términos culturales una respuesta totalmente erudita totalmente racional de una erudición aplastante de una gran cultura pero que en cierta medida lo alejó de el lenguaje que estaba manejando el canon literario en ese momento y creo que eso sigue siendo una influencia una sombra que está gravitando sobre la recepción y el trabajo de la crítica actualmente todavía hoy sobre Marechal ¿qué consecuencias se derivaron de ahí? bueno una muy inmediata los críticos y que estaba Graciela Maturo y Adolfo Prieto y muchos que lo trabajaron en ese momento precisamente montándose en el carril de la obra de Marechal van a ser excelentes trabajos que siguen siendo emblemáticos todavía pero desde esa visión digamos culterana erudita de Marechal ¿por qué lo digo? porque estoy nostálgico lo explico mejor cuando lo hago en los textos escritos de trabajos que deben ir apareciendo o nostálgicos de visiones que no están un ejemplo de ver a Marechal en un lenguaje directo con el barroco y cuando Roberto Retamoso estuvo en La Habana el año pasado bueno dirijo el Centro Hispanoamericano de Cultura y tuve el placer de invitar después bueno de tener ahí presente a Roberto con una conferencia y le pregunté un poco sobre el barroco ¿te acuerdas? era una pregunta tramposa porque sin avisarte quería saber algo sobre eso o sea ver a Marechal en un diálogo sea cual sea el resultado por ejemplo con el barroco latinoamericano pero el barroco como lo entendemos del siglo XX hasta ahora no el barroco histórico por las claves de Adán Buenos Aires muchos críticos de manera impecable lo ven en relación con el barroco histórico ¿no? y con las fuentes antes del barroco y toda esta línea erudita que sabemos ahí pero yo estoy nostálgico de una lectura desde la crítica de Marechal insertada en su tiempo que es un poco de manera general lo que quiero decir estos ejemplitos que estoy poniendo ¿qué relación puede haber entre Marechal Carpentier Lesama Severo Sarduy con ese neobarroco del siglo XX yo sí veo un barroquismo en Marechal no en la misma tesitura pero con las características propias de un escritor del río a la plata con sus fuentes con sus textos que le influyeron a él con su entorno literario y digamos que son zonas de la hora de Marechal que sería muy bueno estudiarlas y creo que en sumatoria si vamos viendo algunos ejemplos como este del barroco irían digamos dando una imagen más contemporánea de Marechal creo que no hay una crítica en términos generales lo sé porque lo digo porque son muchos años de lectura preparando la valoración se escribió poco de Marechal en su contemporaneidad o sea el trabajo como el de Cortázar como el suyo desde el 55 en el contorno Lanusa y Marechal lo que hacen por supuesto una cosa muy fea lo leen desde una contemporaneidad pero no analizándolo tampoco conceptualmente sino una respuesta muy motivada desde la política o desde la parte biográfica que le molestó tanto a Martín Fierro y digamos son textos que hablando de personas tan bien preparadas Marechal indiscutiblemente era un crítico brillante era un crítico con mucho conocimiento y con mucha fuerza en el canon en la formación del canon en su época después podemos hablar un poquito sobre eso podían haberlo hecho de otra manera y no fue por razones que ya sabemos pero no podemos estar nostálgicos de ese pasado cuando comparto este tipo de ideas y es lo que estoy trabajando ahora es precisamente para si logro llamar la atención o compartir con mis colegas dado que hay una oleada importante de Marechalianos que están escribiendo que están surgiendo el congreso fue muy bonito en ese sentido creo que el trabajo que está haciendo María de los Ángeles Marechal desde la fundación es muy importante está dando frutos apasionada a la obra de su padre creo que nos ha facilitado mucho el acercamiento a la obra de su padre yo he visto los manuscritos en Buenos Aires he podido ver o sea democratiza este conocimiento no nos esconde la obra y está habiendo una oleada importante donde yo estoy casi convencido que van a ir apareciendo muchos de esos matices que estoy nada más que enumerando algunos muy poquitos sin embargo todavía mucha de esa crítica que va apareciendo veo esta tendencia inicial que estaba comentando de seguir leyendo a Marechal desde esa perspectiva digamos erudita pero muchas veces sin ampliarla hacia otros campos de interrelación con la literatura que son muy importantes tanto que por ejemplo cuando en el momento que entré alcancé a ver las últimas palabras de Noé la visita de Marechal a Cuba en el 67 para mí es una clave importante en esa relación de Marechal con el canon había estado segregado mucho tiempo aunque fuera él lo dijo cuando fue a Cuba él dijo la gente se asombraron que yo estuviera vivo y eso es una cosa que me llamó mucho la atención cuando lo leí por primera vez porque Marechal a veces da la impresión cuando uno se acerca a él como me pasó a mí con mis primeras lecturas de Marechal podía haber sido un escritor digamos en materia biográfica del siglo XVIII del siglo XIX porque era un tipo que no se hablaba lo que pasa que su literatura hablaba desde el siglo XX y desde toda una tradición universal milenaria pero en materia biográfica no sonaba viejo en Cuba cuando discutíamos porque parecía realmente un hombre de mucho tiempo de que no se conocía nada por eso es que digo que la lectura no siempre fue contemporánea cuando él va a Cuba o sea la Casa de las Américas también creo que está claro ha sido un elemento conformador de un canon tú mismo has sido una persona que ha ido mucho allí la casa siempre ha querido ser y sigue ahí con mucha salud un espacio de reunión para los creadores latinoamericanos estamos hablando de la literatura pero también en las artes plásticas en todas las manifestaciones artísticas que acoge la casa pero estaba clarísimo que en la década del 60 donde había también ostensiblemente una guerra fría en el campo cultural tengo algunos trabajos sobre eso publicados también en libros donde estaba Monegalco Mundo Nuevo y un grupo de crítica por allá estableciendo su canon quienes deberían ser los escritores que deberían ser leídos los que deberían ser traducidos al inglés los que no la casa estaba jugando también un papel importante de equilibrio y de opinión desde otro lugar de una biología diferente y también desde una visión mucho más amplia continental por eso no fue casual que Marechal fuera invitado en el 67 y menos en un jurado donde compartió con Cortázar que es el primero que escribe sobre Adán Buenos Aires y la manera que sabemos que lo hace jurado que compartió también con José Lezama Lima con Mario Montefuerte Toledo y con Juan Marcé fue el jurado que premió a David Viñas y de esa visita resultó también la publicación de la edición cubana de Adán Buenos Aires resultó un disco yo se lo traje a Man le pude rescatar ya en librerías de viejos un disco de acetato antiguo de placa donde en la Casa de las Américas se grabó un grupo de poemas de Marechal en su propia voz la colección Palabra de esta América lo que quiero explicar es que a Marechal se le dio un tratamiento de primer nivel en Cuba pero respaldándolo en lo que había que respaldar a un escritor y uno como él dándolo a conocer publicando su obra haciendo circular a nivel continental su obra lo que él tenía que decir lamentablemente Marechal muere en el 70 ¿por qué lo digo? porque conociendo el trabajo de la Casa de las Américas como lo conozco que trabajé muchos años allí iban a ser consecuencias directas después lo saben van a la casa publicaban en la revista Casa de las Américas una revista con una circulación continental muy grande más en aquel momento donde se llegaron a publicar hasta 18.000 ejemplares de un número en un mes ahora estamos en los 3.000 ejemplares por razones económicas o sea en definitiva la invitación a la casa era la inserción el reconocimiento y la inserción de Marechal en un canon continental donde lamentablemente hubo poco tiempo para que tuviera una influencia mayor Marechal en ese viaje apareció en los principales periódicos cubanos yo le traje las fotocopias a María de los Ángeles apareció en la revista Bohemia se le publicaron trabajos de ficción en revistas cubanas en ese momento de manera que iba a ser la consecuencia lógica y digamos una ganancia más que necesaria para la literatura latinoamericana y para él de ese reconocimiento y ese poner a circular su obra después de tantos años de ostracismo y de desconocimiento cuando menciono esto porque estaba invitando en algún momento en estos textos que estoy mencionando a hacer una lectura sincrónica de Marechal y una lectura diacrónica de Marechal para mí es un poquito duro se explica mejor en otro momento en la oralidad casi 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 fue recibido en la crítica con una lectura casi diacrónica no sé si me entienden en qué sentido lo quiero decir en relación con los clásicos en relación con la cultura universal en parte por lo que dicen las claves y en un momento tan tan efervescente tan dinámico como como lo fue la segunda mitad del siglo XX donde ya él tiene la madurez y podía presentar una obra bien grande en ese momento la crítica funciona casi en diacronía no en sincronía hay pocos textos que lo contextualizan en su momento raramente se habla de Marechal insertado en el boom o como padre del boom que realmente lo es Marechal se ha convertido en un escritor para escritores hay una sección de la valoración que se llama otras opiniones es impresionante cuando voy recogiendo durante años las lecturas todas no caben el libro iba a tener unas 500 y pico de páginas al final se quedó en unas 300 lógicamente por razones editoriales y económicas y en esa sección de otras opiniones recogí lo que no podía poner con los trabajos completos delante es impresionante la cantidad de escritores de escritores latinoamericanos de fustes de primer nivel que sí conocieron a Marechal y sí leían a Marechal ahí están las opiniones Lesama es uno que yo me divierto mucho con el fragmento de Lesama que está ahí es un escritor de ficción un novelista un poeta lo hace a esa manera celebra a Marechal ahí en una tarde en La Habana yo le pregunté a Retamar era más joven y con estas inquietudes de investigación que si él sabía algo de una relación posible entre Marechal y Lesama ya que habían estado en el jurado dice bueno a mí en esta misma oficina Lesama me dijo una vez que no hubiera escrito paradiso como lo escribió de no haber leído la edad en Buenos Aires de Marechal a mí eso me impresionó muchísimo y le dije que lo escribiera nunca nunca hubo esa posibilidad de que se escribiera en un texto de él no podía obligarlo por eso lo que hice fue ponerlo en el prólogo del libro el prólogo que él conoce por supuesto y que publicó La Casa de las Américas y que yo quería que quedara de alguna manera esa anécdota recogida ahí y bueno algunos fragmentos de Lesama que están pero en ese sentido hay una larga nómina que no se la voy a decir porque lo pueden leer después en el libro a los que le interese se convirtió en un escritor para escritores un escritor con una circulación que no ha cesado pero digamos en una corriente casi oculta como una especie de escritor maldito por decirlo de alguna manera pero de una maestría tan grande que no se pueden sustraer de leerlo los principales escritores latinoamericanos estoy hablando donde en este caso la valoración nosotros somos lectores más modestos Marechal si ha sido leído y muy leído y pirateado también yo trabajando en estos largos años de investigación como hay muchos que los reconocen y los textos fueron a parar aquí hay otros que tienen una influencia también notable de la obra de Marechal de su magisterio y que no las referencias a veces no están claras eso pasa mucho en literatura y a mí lo que me causa es mucha diversión cuando lo leo pero es un maestro de maestros yo les dije iba a compartir solamente algunas ideas estoy muy contento de que sea en este contexto y casi ya cuando regreso a La Habana que me hayan invitado estoy viendo que hay una exposición ahí maravillosa la de la Casa del Bicentenario también es una exposición para ver estoy muy contento de de este rescate desde la Argentina que era el mejor lugar por supuesto donde se podía hacer de la obra de Marechal y creo que está poco a poco tampoco a mí lo particular no es una idea que me obseda con un lector que tenga Marechal valió la pena que escribiera todo lo que escribió y yo lo voy a seguir disfrutando tremendamente pero bueno me alegra muchísimo que esté ocurriendo este rescate desde su Argentina nos decían al principio del Congreso que el Papa había llamado a la Presidenta y entonces declararon el año este año en Argentina como el año marechaliano lo comentaron eso fue digamos en la jornada de inaugurar lo digo porque no es nada que había inventado nos lo dijeron ahí el primer día el Papa es un ferviente lector de Marechal María de los Ángeles estuvo este año en el Vaticano y le regaló el manuscrito de la patria del poema vimos las fotos y bueno ha sido un impulso también desde desde esa vertiente ¿no? el pensamiento de la religión tan importante para él y que bueno me parece muy bueno que desde esa autoridad papal que para mí no tiene la misma significación que marechal pero bueno para él sí felizmente se produzca también un rescate y un apoyo de esa índole ¿no? pero bueno por varias razones creo que marechal está alcanzando digamos ya un reconocimiento mayor y lo más importante sería por supuesto que se ha leído hace falta publicar a marechal no hace falta digamos encender esa llamita en las nuevas generaciones porque realmente bueno los que estamos aquí sabemos el el poder que tiene la literatura sobre el crecimiento humano sobre el desarrollo de las ideas la importancia que tiene para para nuestros países ¿no? y yo lo siento como un escritor muy nuestro un escritor digamos fundamental yo estoy terminando mi doctorado en España y la tesis la estoy haciendo sobre marechal y lezama te lo digo porque si tienen bibliografía me pueden ayudar van a ser bien recibidas pero sentía también con esto voy a terminar sentía que era hacer un poco de justicia literaria si el tribunal dice que dice justicia literaria si es un churro me lo van a decir porque cuando leía desde joven estas cosas yo decía como se me parece marechal y lezama como se me parece marechal y lezama para ser honesto por eso le pregunté eso a retamar pero para ser honesto en la medida que fui leyendo fui acumulando material para este libro que no es más que la consecuencia de mi lectura guardando las cosas hay un trabajo del año 82 de Ángel Rama sobre los narradores en Hispanoamérica esta la cita del libro donde le dedica unos pocos párrafos a esto y dice como al azar como de pasada bueno y estaría por estudiar las similitudes entre el argentino Leopoldo Marechal y el cubano José Lezama Lima quien tiene muchos puntos en común y lo dice así rápido tengo que ser honesto lo que me sentí muy contento que desde mi edad y mi mucho menor conocimiento que Ángel Rama esto también me ha llamado la atención y por eso me parecía que si estoy viendo con ojo crítico la crítica de Marechal en el momento en que yo voy digamos que escriba también mis textos críticos me parecía que podía ser un pequeño homenaje por lo menos acercándolos por otra razón que también me es muy que están mis afectos Cortázar ya con esto voy cerrando no es casual lo que ocurre entre o sea la actitud de Cortázar respecto a Marechal y respecto de José Lezama Lima Cortázar es el primero que reconoce la grandeza de la AN Buenos Aires lo hace de una manera fervorosa como mismo lo atacaron los otros Cortázar lo defiende con fervor creo que también con más criterio profesional después hace la misma operación con Lezama Lima en la década del 60 Cortázar venía conociendo a Lezama por las publicaciones de orígenes desde la década del 50 estaba documentada esa correspondencia la tenía guardada Cintio Guirier y Fina del Siam Arruja allá en La Habana y ellos tenían esa correspondencia pistolar antes del triunfo de la revolución en la década del 50 Cortázar le pide libros a Lezama porque le dice bueno pero no conozco a las ediciones de origen en algunos escasos aquí en las librerías ejemplares aquí en las librerías de París no tengo acceso y Lezama le fue haciendo llegar algunas publicaciones por lo tanto una relación lindísima secreta secreta muy poco conocida entre estos dos grandes y ya cuando cuando Cortázar empieza a visitar la Cuba revolucionaria y aumenta por supuesto crece su relación con Lezama ya es más personal es el que le arranca el manuscrito de paradiso de las manos es como un blanchot para los dos hace la misma edición la misma acción de rescate en Buenos Aires ya estaba publicado pero paradiso estoy hablando ahora de un Cortázar crítico Cortázar lector sus afinidades sus gustos literarios hace la misma operación con Marechal que con Lezama se ofrece como editor de paradiso algo que por supuesto Lezama acepta y creo que a eso le debemos que se haya publicado en el 66 sino quizás décadas después paradiso con cartas muy divertidas que seguramente ustedes conocerán muchas de ellas donde Lezama que era tan fabulador Cortázar le pregunta bueno Lezama voy por la página tal ahí usted menciona la tribu de los sidumeos menciona tal cosa y bueno he buscado en las enciclopeias no lo encuentro Hovind ese dato es irrelevante dentro de la novela no insista tanto en eso o sea había una gran fabulación también de Lezama en su relación con la cultura universal Cortázar que sabía muchísimo también iba no tanto es un diálogo delicioso lo que le quiero decir y que si ese triunvirato de Marechal defendido en su momento por Cortázar y un Lezama que también va a ser rescatado y defendido por Cortázar en la década del 60 a mí me parece que bueno siendo cubano y leyendo desde allí leyendo desde mi visión insular tratando de entender un continente o tratando de ver la inmensidad del continente para mí también digamos un estímulo muy grande y me tiene ahora en estos momentos escribiendo sobre esa temática así que les agradezco muchísimo el poder estar aquí en Argentina primero invitado a este congreso que fue el que me trajo originalmente el gran juego de Leopoldo Marechal y cuando llegué o sea vine para eso y ahora con apenas a 48 horas de irme bueno esta invitación tan generosa de también invitarme a compartir mesa con estos dos maestros que también saludo de nuevo Roberto muchas gracias de verdad es un honor para mí estar aquí Horacio que no lo conocía por su prólogo generoso también tengo el ejemplar para la biblioteca y bueno que me permitan decir estos dilates sobre un argentino en Argentina pero lo digo siempre desde el mayor respeto desde la emoción y desde un amor muy grande eso sí por su obra y por lo que representa la cultura argentina para mí muchas gracias ¿desean hacer algún comentario en la mesa? ¿quiere agregar algo? y bueno invito a quien desee decir algo un comentario una pregunta que frío hace es un comentario es un comentario es un comentario que hace frío me van a un barrioche sí me van a un barrioche bueno hay que agradecer ¿alguien quiere? sí no se atemoricen a ver yo les pido si les comparto una en esta pasión por marechar les comparto igual algunas ideas algunos comentarios sigan muy de cerca la nueva la nueva generación digamos de marechalianos que no es nada más que la continuidad de ustedes que la que la comenzaron hay un gran rescate de la hora de marechar yo me voy muy estimulado a este viaje del congreso bueno con sus cosas como todos los congresos a veces más parejos a veces menos los colegas se me acercan yo no soy argentino y sé que a veces se invita pero lo mismo pasa en Cuba algunos que a lo mejor no y otros que sí y bueno salvando esa ese tipo de digamos de criterio extra coloquial y extra literario que es inherente a cualquier actividad humana ¿no? sí hay una una generación de marechalianos y un espíritu de rescate de la obra de justo rescate de un pilar importante de la de la cultura de este país y de la nación tú lo decías en la novela en Buenos Aires como es la que cristaliza el resto de la obra ahí está gozada una política una poética todas las ideas sobre lo que debe ser la nación sobre lo que debe ser la cultura la pedagogía todo todo es una obra que hay que leer no solo los argentinos sino los latinoamericanos todos y lo que sí les digo compartiendo como apasionados de la obra de marechal que hay un momento muy bueno y que por lo tanto apunta hacia momentos mejores todavía que debería ser para mi opinión la mayor circulación de la obra de marechal una mayor publicación pero hay felizmente un rescate y un asedio en el mejor sentido de la obra de marechal por muchas generaciones en Canadá y un asedio multinacional tenemos ahí un crítico muy importante que dijo cosas muy reveladoras en este congreso Norman Schilde canadiense también estuvo en La Habana lo invité en el 2005 y Schilde trajo una ponencia esa es muy importante hablábamos de Monegal pero él se metió en el estudio del canon en el mundo anglosajón y ha encontrado cartas ha encontrado documentos de cómo manejaban Borges y Monegal la repartición del canon literario en el mundo de las traducciones anglosajonas en el mundo de las editoriales norteamericanas Borges y Monegal descalificaron a Sábato ahí está la correspondencia fue una ponencia importantísima de la de Schilde el trabajo de Sapa de Borges que siempre lo vamos a querer muchísimo por su literatura pero siempre va a ser polémico y no era tan el viejecito ingenuo que a veces se dice descalificando a Sábato que no se tradujera sobre rejitumba como descalificaron que no se tradujera se descalificaron a Marechal un trabajo interesantísimo Norman Schilde quédense un poquito con el nombre tenemos a Claudia Schimmermann creo que se dice no sea alemán que está trabajando mucho a Marechal desde desde Alemania y así digamos hay una cantidad de críticos en Argentina hay muchos el CONICET está haciendo muchísimo por el rescate de la obra de Marechal María Rosa Lojo que fue la que organizó el congreso con un equipo de investigadores jóvenes y me parece que hay un momento muy saludable para esto que lo que hemos estado leyendo Marechal hace tantos años estamos viendo un momento de justo reconocimiento también si quisieran hablar algo de eso o lo que hacen ustedes no sé quería salir me acuerdo la sorpresa que tuve en París cuando la fe en el libro estábamos con él la presidenta que venía de Batután dijo dice el Papa que es que era Marechal y lo logró increíble Marechal hoy en su lectura es parte de la extraña presencia porque efectivamente en la lectura en los años 70 que se hacía en una cápsula que no era estrecha sino muy amplia con una cierta distancia política y la lectura era más bien un megafón a la guerra un megafón coma a la guerra porque hay una coma como si no fuera una alternativa sino una una idea buena idea se me sentaba acá fatalmente al terminar diciendo las palabras gracias de modo que el curioso vericueto de la memoria de Marechal viene a recalar en esta época asociado a la a la fuerte presencia del Papa como inspirador de un horizonte de lecturas y de recuerdos sobre los compromisos sociales a los que de algún modo va como como indicaste que hacían Borges con 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 rama bueno Borges hizo eso siempre porque es un personaje muy tremendo Borges en todo sentido su desprecio por Sábato era bien conocido desprecio que en general los escritores jóvenes siguen compartiendo digamos el Papa hace ostensiblemente lo que Borges y vio y como bien lo demuestra el volumen que escribieron lleno de maldades y de perspectivas de profundo interés también sobre la teoría estética hacían continuamente con los premios de la nación de las decisiones que tenían que tomar como jurados que ocupa la mitad del libro el libro de mil páginas de modo que si eso no es organizar un modelo de lectura en un país no sé lo que sería hoy no hay nada parecido a eso salvo el Papa y lo hizo prácticamente con todas las removiendo todas las hojas secas de la historia por ejemplo con Marechal de una forma muy positiva ¿por qué? porque era la lectura de los cenáculos y de los ámbitos politizados de los años 70 que interpretaron el megafono de la guerra como una relación positiva con la lucha armada de la época en realidad no es lo que quería decir Marechal me parece aunque hay un secuestro de un general en fin en general todos esos relatos están hechos con la técnica del cerco como Cortázar el cerco es lírico hay personas que secuestran que sitian lugares inexpugnables o lugares odiosos y lo hacen con el espíritu de ser sitiadores metafóricos o alegóricos lo que une sin duda con Lesama a Marechal es el uso fervoroso y redimible de las alegorías lo que opone al lector las más las más interesantes dificultades de lectura que puedan concebirse si uno los lee es porque hay que leer desentrañando y lo que quería decir del Papa que hizo con Marechal lo contrario de lo que hizo con la teología de la liberación hace dos días en Bolivia cuando le dan ese extraño crucifijo que es una talla de un jesuita que yo no conocía y que Bergoglio si conocía porque era su adversario de modo que él viene a Latinoamérica a encontrarse con sus adversarios más bien un caso borgiano que un caso marechaliano Bergoglio y ahora está diciendo que finalmente terminó aceptando el crucifijo porque le recordaba la teología de la liberación y que ahora ha sido sustituida por la teología del pueblo que es la que él representa son todos temas interesantes de reconstrucción de una historia que implicaba un gran fracaso político que marechal interpretó de una manera parecida a la de Buenos Aires el megafón y la guerra hay un reconocimiento de los elementos primordiales de la naturaleza y de la retórica digamos en marechal todo es retórico como en Borges y tiene una ligera influencia de Macedonio Fernández como Borges pero hay algo del humor del humor escatológico como bien dijiste vos que tampoco lo diferencia de Borges porque en Borges hay un humor escatológico aún más escondido pero lo hay también en muchos lugares bien específicos de Borges y bien conocidos y sigue pendiente la incógnita de por qué precisa rescates marechal todas las exposiciones que encontramos acá son a Borges no precisa a nadie rescatarlo más bien alguien querría que se calle la boca Borges pero eso es muy difícil porque se acerca a ser la boca una voz permanente que sigue formulando cíclicamente interpretaciones que tienen un enorme valor tanto como en el momento en que fueron formuladas y casi pertenecen a lo que uno estúpidamente llama la eternidad en cambio a marechal hay que hacer un esfuerzo como hizo Cortázar con Lezama Lima destinados a una traducción Cortázar era un traductor de la UNESCO pero también era un traductor más profundo tradujo para un lector que él supuso que no tenía la destreza lectural suficiente a Lezama y a marechal y en ese sentido su traducción le dejó marcas tanto de Lezama como de marechal a Cortázar Cortázar tiene muchas marcas en Rayuela de ambos y una prueba evidente también en los escritos de Lezama sobre Rayuela que son tanto más interesantes que los escritos de Cortázar sobre Paradiso eso me parece pero pero esta circunstancia este público escaso la repercusión menor que ha tenido la conmemoración de marechal es porque tiene la la poca fortuna de venir hoy amparado en la palabra papal y digamos en un estilo de interpretación que no es el que hoy domina la crítica argentina que es la hermenéutica hoy el Papa en el reportaje del diario La Nación dice tres veces la palabra hermenéutica saber que todos respetamos que tiene todo el prestigio griego que uno le pueda atribuir sin ninguna mengua a mi me gusta la hermenéutica pero es una palabra que uno dice poco yo la digo una vez cada dos años pero el Papa la dice tres veces en un reportaje Graciela Maturo nuestra amiga que yo estimo mucho se dice una hermenéuta es decir una descifradora de signos más o menos ocultos y que precisan el rescate de una suerte de traductor que no es reacio a cierto compromiso con la mística y con la religión católica entonces de alguna manera la Argentina y Latinoamérica están volviendo a discutir la relación entre religión y política y Marechal es de algún modo la relación entre cierta forma del catolicismo influido por Platón o por Plotino y la política y eso sin que él lo quisiera fue envuelto por el gran fracaso de la militancia de los años 70 de modo que a Marechal siempre hay que hacer un esfuerzo para reponerlo la lectura nosotros creímos haberlo hecho también con esta exposición que por lo visto a María de los Ángeles no le gustó porque no vino ni a la inauguración ni a esta convocatoria pero es muy difícil saber que le gusta a María de los Ángeles porque también es una hermenéuta filial de su padre y nosotros no somos eso somos simplemente lectores que lo recordamos de enorme cariño porque yo lo leí como militante ni sabía lo que estaba leyendo leía Cortázar el convite que hacía Cortázar ya muy tempranamente lo leí después y ahí me di más cuenta que no podía ser leído solo de una manera militante pero coincidía muy evidentemente con hechos donde se le podía atribuir ciertas cualidades proféticas a Marechal era muy interesante leer a Marechal como profeta y hoy no sé si está interesante leerlo como profeta lo cierto es que tengo la sensación que no es incómoda que alguien lo tiene que recomendar primero fue Cortázar que no era papista después fue el papa que es a veces menos papista que los papistas argentinos y su lectura más rigurosa sigue siendo la de los hermeneutas y los hermeneutas no dominan la crítica de constructivista que domina en todo el mundo la crítica y sobre todo en la Argentina en este momento menos Noé y Retamoso que son críticos de una escuela que no sabría cómo calificar pero son críticos de digamos de inspiración no sé si decir lucaxiana o algo así Noé no te incomoda que lo diga de esa manera siempre la sociedad está presente en su crisis en su destino asiago en fin tomé el micrófono con mi responsable me alegro de conocerte sabía que estaba ese libro pero no sabía bien qué prólogo escribía yo lo que debería hacer así es disculparme aquí por haber escrito un prólogo a alguien que hace años de estudio a Marechal y yo simplemente soy uno de los tantos que se obliga a estar al lado de Marechal después de las operaciones de rescate del enorme valor de las que se están haciendo que son minoritarias en la crítica argentina son minoritarias porque sigue dominando el fantasma y el espectro de Borges lo querramos o no sé que muchos no lo quieren pero no lo quieren de una manera borgiana también de modo que todo incluso el último debate absurdo que está viviendo la cultura argentina es qué tipo de operaciones críticas pueden hacerse sobre Borges y tiene la fuerte presencia de su viuda que determina muy fuertemente los usos de Borges de modo que nosotros no somos si no si no queremos ser personajes papales que yo particularmente no lo quiero ser pero atiendo muy bien la presencia del Papa en una Latinoamérica donde tiene sus procesos populares en peligro el Papa hoy dice cosas que están a la izquierda de nuestros gobiernos populares sin la menor duda por lo tanto también eso me obliga a ir nuevamente hacia Marechal eso me parece importante no de papista ni de hermeneuta sino de preocupado por el destino de nuestras sociedades como creo que lo estaba Marechal en tanto modernista argentino en tanto rival de Borges en tanto discípulo del mismo del cual Borges reconoció cierto discipulado en tanto católico social digamos así y de alguna manera en tanto gran parodista y satírico de la lengua nacional bueno estas tienen que ser las últimas palabras quiero agradecerles a Noé un gran amigo de mis últimos años acá en la biblioteca a Roberto Retamoso que conozco de las clases del Rosario a Griselda cuya amistad nuestra es muy profunda y viene de muchos años y a ti que vienes de Cuba con un impulso que quisiera bien que rivalice con los demás impulsos de rescate que hay de la figura de Marechal porque viene del lugar donde al asistir Marechal a su famosa concurrencia al jurado de Casa de las Américas volvió renovado volvió con aires cubanos volvió aceptando la revolución cubana y eso para muchos de nosotros significaba por fin una gran síntesis la que venía de las luchas sociales argentinas con la impronta y el sello que bien se conoce que era el que tenía el Marechal católico y peronista y con la gran síntesis amparada en la teología de la liberación que venía del socialismo cubano entonces ese trípode socialismo teología de la liberación izquierda peronista se sintetizaban en algo que quizás no hubiera querido sintetizar pero de alguna forma llevó a producir miles y miles de lectores hoy nostálgicos que quizás deban volver a leerlo bueno los saludo a todos con un abrazo gracias aplausos 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 aplausos